¡Suscríbete! Aquí estamos con Quest y uno de los patrones de la calle de este género vuelo aquí en el 2010 que está tomando como una canción, ¿se llama? Paul Inca. You already know. Salad to everybody coming in. We still have their cars and we're doing it up. Bueno, ya tú sabes, este, 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 han empezado aquí. Y, este, New Jersey, ¿verdad? Sí, New Jersey. Y de Nueva York. Sí, Nueva York, Nueva York. Pero tenemos, aquí tenemos de cheese cosas. Y ahora tenemos de... Y ahora tenemos de... Ah, comentaré. No se nos20. So, yo, ge. George, señor, he jugúo tu naar su que tú ves que te c к'esté las estrellas por la preventiva de todo eso. Un nuevo track? More liquor, more, more, more liquor, more, more, more liquor, more, more liquor, more, 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 more. Hoy, se ve ee veee. Me, I want to get drunk drunk drunk, I want to get drunk drunk drunk, I want to get drunk drunk drunk. Put them up up up. That's some some some. Steve, me at the store, yo, I want my mix in a bar, bro. Yo, 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 this is Question Over Next, and you're watching Juego Latino.